Nosotros creíamos fundamental iniciar un proceso de reflexión profunda frente a lo que estaba pasando en nuestro país y que en lo global no podíamos agotar esta reflexión exclusivamente en el tema público, tenía que ser una análisis y reflexión integral porque aquí también el tema privado era fundamental y no hemos hecho pausa en ello, hemos trabajado en una serie de propuestas que hoy día iniciamos su análisis, no lo terminamos, no creemos que en tan pocas horas, aunque sean muchas, cuatro o las que sean cinco, uno deba terminar un proceso de reflexión. En ese mismo sentido, los diputados de la banca de la democracia cristiana vamos estableciendo sí algunos derroteros que nos parecen importantes, entre ellos, nuestro total respaldo, absoluto compromiso con la presidenta de la república porque nuestro compromiso con ella significa también, seamos claros, el compromiso con las reformas que el país requiere y con poder seguir haciéndose cargo de una serie de desigualdades e injusticias que requieren corrección y por lo tanto para ello el liderazgo presidencial es importante, pero también lo es y lo invocamos y lo respaldamos para la situación que está viviendo nuestro país y en ese sentido no solo respaldamos a la presidenta sino que le invocamos el respaldo para asumir ese liderazgo que amerita para poder conducir frente a situaciones complejas que requieren evidentemente respuesta a la altura de las circunstancias. La bancada de los diputados de la democracia cristiana va a ser total y absolutamente categórica en esto porque no vamos a aceptar que el proceso de reforma se detenga por ningún motivo y porque creemos que se puede hacer el proceso de reforma junto con las reformas que se requieren para tener más democracia porque el problema de la democracia que se debilita hoy día en la crisis es cuando los pesos pesan más que los votos, por lo tanto tenemos que continuar el proceso de reforma respaldando a nuestra presidenta y evitando, incorporándolo como un elemento nuevo, evitando que los pesos puedan pesar más que la soberanía popular y el mandato popular. Que la democracia cristiana debe ser de los pocos partidos que permanentemente renueva por votación directa un militante, un voto a sus autoridades, permanentemente, sin conflicto interno sino que con el voto de nuestros militantes y hemos convocado nuevamente a casi 20.000 militantes a un proceso electoral que no está impugnado. Hay varios documentos, uno que estamos elaborando a partir de propuestas que hicimos públicas a mediados de marzo, que algunos ya conocieron ese punto de prensa que refería al comienzo y un documento profundizado de ese que está elaborando la bancada, bastante extenso, que lo hemos trabajado con los subjefes y algunos parlamentarios y por cierto, con el documento que nos ha hecho llegar el diputado Cornejo. Nosotros ya hemos hecho propuestas, como por ejemplo señalar que no puede ser que centremos solo en lo público cuando por ejemplo, hemos dado un ejemplo concreto, no puede ser que no haya declaración de patrimonio de intereses de todas las empresas que transan bienes públicos e incluso a esas lo hacen con plata de los chilenos, por ejemplo a FP y SAP, estamos haciendo propuestas concretas y por lo tanto la reflexión dice relación con el momento político que vivimos porque no es cualquier momento político, pero nuestras propuestas se las vamos a hacer llegar y vamos a hacer entrega, como lo dijimos ya a mediados de marzo, a la Presidenta de la República. La democracia cristiana, la bancada, no está para la impunidad, pero en el contexto de quienes tienen que investigar, nosotros no tenemos ni nos arrogaríamos siquiera facultades penales, para ello está el investigador y el persecutor por excelencia que es fruto de esta democracia y que la ciudadanía no cuestiona sino que también respalda. No podemos empañar un fruto y producto electoral legítimo en una de la democracia cristiana como en la elección de toda nuestra directiva, cuando no existe ni el más mínimo antecedente de ninguna vinculación de los miembros de nuestra directiva, incluido el diputado que usted señala, con ninguno de los temas de la contingencia.